Bienvenidos a un nuevo video de este canal dirigido al CarAudio y los vehículos En el video del día de hoy les traigo 5 tips de como unir cables para bocinas Este es un video tutorial en donde les voy a dar 5 pequeños consejos De como podemos unir prácticamente los cables de nuestras bocinas De una manera correcta que se ve elegante y no sea funcional para toda nuestra instalación Así es que comencemos con el video Mi compa, eres nuevo en este canal, me gustaría que fueras a suscribirte También aprovecharas y activaras las notificaciones de la campanita Para nosotros crecer esta comunidad Y la campanita para que te llegue una notificación cada que nosotros subamos un video En la parte de acá abajo va a aparecer mi Instagram Y en la parte de este lado va a aparecer el Instagram de Audio Online Para que nos vayas y nos sigas también en esa red social Ya que también estamos subiendo contenido de muy buena calidad Y estamos subiendo historias previas a los videos que hacemos nosotros en este canal Así es que me dejo de mucho bla bla y pasemos a estos 5 tips Que les traigo yo, su compa El Manchino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya mi compa, ahí tienes 5 pequeños tips de cómo unir cables para bocina Muy sencillo o con materiales muy económicos Incluso nada más con la cinta de tela Que por cierto, en la parte de abajo les vamos a dejar la descripción Porque también tenemos nosotros a la venta esa cinta de tela Pero desde la cinta de tela hasta las terminales o incluso la soldadura Pero son pequeños, o son estos 5 pequeños tips Que tu compa El Machiwi te los comparte Para que puedas unir los cables de tus bocinas en este mes que es el mes de las bocinas Pues bien banda, este video ha llegado a su final Espero haya sido de su agrado Si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba Y agregarme en los comentarios que les pareció este pequeño video con estos pequeños tips Si les gustaría que les trajera más tips como este Háganmelo saber en los comentarios Y con todo gusto se los hago traer o se los grabo yo Para traérselos en este canal Recuerden banda, mi nombre es Jonathan El Machiwi Y nos vemos hasta la próxima